Muy buenos días chicos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Miércoles, espero que se encuentren muy bien en compañía de toda su familia. Bueno, también gustaría saludar acá a uno de sus papitos, sus mamitas, espero que se encuentren muy bien y también darles gracias a Dios por ganarnos un día más de vida, ¿sí? Bueno chicos, como siempre antes de empezar la clase, vamos a empezar cantando, ¿sí? Muy bien. Yo tengo un elefante que se llama Trompín, que mueve sus orejas llamando a su mamita. Y a su mamá le dice, portaste bien Trompín, si no te voy a dar un tazas en la colita. Muy bien chicos, el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, ¿sí? Y vamos a conocer y escribir, ¿sí? Correctamente la consonante T minúscula, ¿sí? Muy bien chicos, esta es la consonante T minúscula. ¿Y cómo lo voy a hacer? Yo les voy a explicar, voy a colocar por acá, ¿sí? Primero vamos a repasar con nuestro dedito, ¿ya? Por el puntito, ¿sí? Subimos, bajamos, su pollita y su rayita, ¿sí? Muy bien, otra vez. Subimos, bajamos y su rayita. Muy bien chicos, es la consonante T minúscula, ¿sí? Perdón, porque en la clase anterior hemos trabajado la consonante T mayúscula. Y el día de hoy vamos a trabajar la consonante T minúscula. Muy bien, ¿y cuál será el sonido? Es el mismo sonido de la consonante T mayúscula, ¿sí? Igual, el consonante de la T minúscula es el mismo sonido, ¿sí? ¿Cómo era el sonido? T, T, ajá, muy bien. ¿El sonido cómo era? T, T, muy bien. Con ese sonidito lo vamos a diferenciar y vamos a poder escribirlo, ¿sí chicos? Y para recordarnos mejor, ¿sí? La diferencia que es la T de tetera, ¿sí? La T de tetera, muy bien. Yo sé que ahí la mamita en la cocina tiene, ¿sí? Todos tenemos una tetera en casita y te vas a acordar, ¿ya? Cuando mencionamos esta letra. Ahora vamos a proceder a escribirla, ¿sí? Tienes en tu cuadernito tres reglones, ¿sí? De las cuales la T minúscula va a ocupar, ¿sí? Va a empezar primero por el pasto y vamos a terminar hasta el cielo, ¿sí? A ver, empezamos de aquí del pasto, subimos hasta el cielo, bajamos, ¿sí? Su colita y su rayita aquí. Y ya está la T, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacerlo otra vez. Subimos, bajamos, jalamos su colita y su rayita aquí. Y ya está la consonante T de tetera. Como también podemos encontrar otras imágenes que empiecen con la T, que es la T de tomate. Muy bien. Esta imagen, ¿qué es? Es una tina, la T de tina también. Esta imagen es un teléfono que también empieza con la consonante T. Y por último tenemos a una tapa, ¿sí? Que también empieza con la consonante T minúscula. Muy bien, chicos, ahora vamos a hacerlo cantando. ¿Ya? Niños quieren conocer la letra T. T como tetera, T como tetera, T como tina, T como teléfono, y T como tapas. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos conocido aquí a la consonante T minúscula. Muy bien. Ahora, para la tarea que vamos a desarrollar son dos hojitas. La primera hojita, ya vamos a pintar y decorar la consonante T con los materiales que tengamos en casita, ¿sí? Pintamos todas las imágenes y luego decoramos la consonante T. Ya, la segunda hojita vas a pintar y delinear, ¿sí? La consonante T, ¿sí? Pero antes vamos a pintar el teléfono y luego vamos a delinear, ¿sí? Y correctamente a consonante T. ¿Sí, chicos? Entonces, nos vemos el día de hoy a las cuatro de la tarde en la aplicación Zoom para poder seguir reforzando la clase del día de hoy, ¿sí? Chao, chao, mis amiguitos. Chao, chao, mi profesora. Chao, chao, me voy a casa. Y mañana volveré. Muy bien, chicos. Nos vemos bastante.